Julián Biafara, la última incorporación a Patriotas, el arquero de recorrido internacional. ¿Cómo se da su llegada a este equipo? No, se da de una manera muy rápida. El día viernes recibí un llamado de la Junta Directiva, donde estar interesados en que yo llegue a ser que el club. Fonarelo Rápido, donde la prioridad aquí es mantener al club en la primera categoría y yo tener la posibilidad de jugar. Precisamente, ¿usted es consciente del reto que tiene aquí en Patriotas con un equipo que está pasando no por el mejor momento, pero sí a aspirar, como dice usted, a mantener la categoría? Sí, ese es el objetivo principal por el cual yo fui llamado por la Junta Directiva, de aportar la experiencia que yo tengo para mantener el grupo en la primera categoría. Va a ser una lucha bastante dura. Yo creo que el equipo tiene un excelente entrenador. Hacemos que la gente en esos 10 partidos que faltan nos apoye, que siempre es fundamental el apoyo de la hinchada en esos momentos. Se hablaba que hay cuatro arqueros, con Chávez que está lesionado. Los cuatro caleños. ¿Se destaca Cali por dar buenos arqueros en el concierto nacional e internacional? Sí, Cali siempre han sido donde han salido grandes arqueros. Yo creo que los arqueros principales que ha tenido nuestro país salieron allá a Córdoba, Cali y Farid, en buena escuela. Después estaba a abrir el castillo, Robinson Zapata. Y bueno, ustedes han convivido con Chávez y han visto la calidad. Primero la persona que es y yo creo que no tengo palabras para decir lo que él es en el arco. Creo que él es gran artífice de lo que ha hecho Patriotas hasta hoy, tanto en la serie de cómo era internacional en la primera edición a la ciudad. Yo llegué a un grupo, a la de su compañero, porque fue un grupo mío en América. Esperamos yo llegar a la altura a hacer un trabajo igual o mucho mejor que el que venía haciendo Chávez. Alguien dijo, por fortuna usted no estuvo en esa promoción con América. Y por fortuna ahora viene a darnos la mano a Patriotas para mantenerlo en la categoría. Bueno, esperemos que todo sea positivo. Yo estoy muy contento aquí. Ayer estuve viendo el partido con Santa Fe. A pesar de que se perdió salí contento porque vi un grupo con ganas, con muchas condiciones. Por ahí cuando uno está lejos, uno ve la tabla y dice, en ese equipo no pasa nada. Pero yo tengo la posibilidad de mirarlos en vivo y en directo. Sé que tenemos con qué. Sé que este grupo no merece estar donde está. Y confío en Dios y todo el grupo unido. Yo sé que vamos a dar una pelea fuerte y nos vamos a mantener en la categoría. ¿Cuál es la primera impresión que tiene aquí de la ciudad de Tujas? El frío. No, aparte del frío creo que la movilidad de la gente. Llevo yo que un día y medio, casi un día. No he completo ni siquiera las 24 horas. Donde me he trasladado, donde he necesitado ayuda, la gente ha sido muy servicial, la gente ha sido muy cálida. Y no ha sido muy importante eso. Espero que con mi trabajo, con lo que yo le pueda brindar al club y a la ciudad, retribuirle ese cariño que me ha brindado hasta el momento. Bueno, que se vean las cosas, bienvenido y que su aporte sea fundamental. Se necesita el concurso de todos para salvar la categoría. Muchas gracias a ustedes. Se me ha agradecido con el club, con Patriotas de Fútbol Club, con su gente directiva, con su entrenador, por haberme dado esta oportunidad, por haber confiado en mis capacidades. Pero no hay nada más.